La cocina Para poder ver el antes y el después ¿Qué hay ahí dentro? Los platos Uy, la leche No, la leche está aquí, vale, mira Fagor, dale amor Último modelo ¿Qué hay ahí? Potes Cucharas, tenedores, cuchillos Bueno, que quizás sí se podía entrar a vivir Decía la señora que sí Y la cocina funciona Está el putano ahí Sal, ¿habrá sal? No, la sala está aquí ¿Está? La sala está aquí Es que a esa sí No, aquí es otra Supongo que la calenón rama también tenemos ¡Qué gracia! ¿Dónde ha estado el cuarga? ¡Oh, qué puerta más chula! Ah, pues no sé si quiero quitarla esa, ¿eh? La puerta me gusta Espera, espera Vamos a hacer tour del comedor Pero eso solamente es ponerlo bien y ya está Sí Abre, abre, claro Que ventilé todo Y la mesa se abre, ¿eh? Es doble Sí Uy, qué susto Chacho ¿Cómo se tancan? Tancan Las sillas pues las voy a intentar recuperar, ¿eh? ¿Las queditas? Sí Las lijaré Porque yo buscaba unas de estas Y en ese mueble, ¿qué hay? Pues esto vamos a ver Servilletas Trapos de cuina Trapos de cocina Dos cajones Un potesto que voy para allí No están nervios Un sándwich No hay nada Este mueble sí que está chulo Sí Pero va a quitarlo de blanco, ¿no? Mejor No, una cubitera Cuidado la espalda, César Cierra, cierra Cierra, ya se ha ventilado, ¿no? Sí El cordill por fora Que si no entrará el agua Así, ¿no? Así No, no tiene un... El suelo sí que se nota un poquito Y que habría que hacer algo, ¿eh? Y solo tú ¿La matas? Pisa Sí, que se ha... ¿No? Sí Como si se hubiera enfonsado un poco Sí, ¿verdad? Mira, se ha ido el que hay ahí Sí Pero bueno, tampoco te preocupes demasiado Porque si la de al lado está bien Sí Sí Esto tiene... Me da mucho miedo esto, ¿eh? Pues hay cosas aquí también Ah, el espejo está Está aquí Mira el carro La escalera esta Sí, hombre, esa escalera está bien ¿Esto qué? Esto nada, ¿no? Nada O sea que suena hueco, tío Mira, ¿eso qué es? ¡Mira qué paraguas más chulos! Antiguos, mira Mira qué chulos Y esta también Y esta también Qué guapo Y aquí donde tú quieres poner la bañera Además aquí con esto así No, aquí en bañera no La bañera abajo Aquí va ducha A ver cómo están los motalás A ver, sácalo más Pues no es tan mal, ¿eh? No No, no, está bien Pues está bien Si quieres echar algún producto Hombre ¿Esto es preocupante o no? No lo sé Esa Yo creo que no A ver Vamos al baño A ver, pues pa' yo Se hace ante luz ¡Ah! ¡Upi! ¿Para ahora? ¿Estaba en el precio de la piel? Si es nueva, tío Bueno, nueva no, pero Mira que es un pintal Papel de albater Papel de albater, ¿eh? Ya podemos hacer pis y cas Eh, que hay que dar el agua Hay que dar cuidado Hay que dar el agua Vale, vamos a dar el agua A lo mejor hay un poco de depósito Si tiro Eh... No Sí La habitación de matrimonio Un precioso armario ropero Ajá Está bien Ropa de cama Ropa de cama ¿Una toalla? Pusieron aire O ule Y... Ah, del yayo Claro Esto sí quiere Pues a mí me llama el rayo, tío Es ropa de un señor Que ya no está Oye, los bolsillos ¿Puedo sacar algo? Hay que mirar los bolsillos Antes de tirar esto Que nunca le sabe Que vas Oye, que no lo han dicho Mira, aunque lo tiren ellos Supongo ¿Y aquel qué? Eso es un armario Pues eso, vas a abrirlo ¿Y tal vez has repasado esto? ¿Y tal vez de blanco? Sí Es posible Mantas Mantas, un montón de mantas De aquí abajo, nada Y zapatos Esto de blanco también, ¿no? Sí O de color azul Turquesa Azul, turquesa O verde, mint Sí, mi tío Lo tiene Y esto Uf Las Estas Las vigas Habitación A ver Saca eso Que no Eso sí que se puede tirar Hombre, claro Hombre, no Y esto es ropa, ¿eh? ¿Qué pasó de abrirla? Eh, espera Espera Aquí se mueven los cajones Alba ¿Y qué va a haber? Muy bien Oh, qué araña más grande Ya no veo más ¿Ahí araña? Sí Vamos a cerrar Ah, la llave de abajo ¿No querías bajar la coche? Sí Se supone que abajo Hay otra llave Espera, te vamos a juntarlas todas Como está aquí Y ahora miraremos A ver ese suelo de ahí ¿Sabes? Sí Vamos para allá ¡Venga, al ataque! ¡Vamos al ataque! Aquí que hace un poco de régimen Si no, aquí No se ve nada No se ve nada, señor Laborda Pero ponga usted La luz ¿No hay luz? No hay luz Ah, pues hemos de poner una luz Ah, qué buena la luz Vamos ¿Ves saliendo? Que pueda llover algo Bueno, pues ya lo hago Bueno, la escalera Sí, es un poco estrechita Pero me cabe el culo Uy Es que mole es feo, ¿eh? Ahí está la plaza ¿Ahora no hay un hombre aquí? Pero pues la luz Ah, que no la había visto, hombre Ahora es Otro mueble Un yitet Una camita Diminuta Nosotros parecemos gitano Miradote los cajones Y este ¿Qué hay aquí dentro? Nada Vacío ¿Cero? Sí, vacío Hombre, eso ya lo vemos Y... Esto es como un pequeño saloncito Yo aquí no pondría sofá cama Sí O una cosa de estas A ver, que pongas el respaldo Si damos para adelante No, pequeño No sé Aquí es donde está el muro este A ver, vamos a ver Sí, esto es donde está Venga, vamos a ver Atención, please Mirad Que si tú tiras esto Mira, ves Aquí está el muro, ¿lo ves? Ah, perfecto Esto está perfecto Lo tiras esto Y además el viento Sí Y esto es plurador ¿Esto es esto? Por eso tiene esta grieta Porque es plurador Es la grieta esa Ah, mira ¿Ves el agua? Perfecto Y las cañerías ¿Qué escuchas los chichos? Mira la sillita Esa mini sillita La vamos a guardar Entonces El suelo que habíamos visto antes Es esto Es esto Pero mira Las vigas están perfectas O sea que es tema del suelo O sea, hay que mirarlo Y parece No sé si es tema de humedad Pero bueno, aquí Esto hay que poner aquí algo Para disimularlo No ¿Y esto? Eso lo vamos a sacar todo ¿Lo saco ya? Sí, sí ¿Tenemos unas tejerillas por aquí? Yo sé Sí, sí ¿De aquí hay que ponerlo? ¿De aquí pondría un pladur? No ¿Y la tele aquí? ¿Aquí no va a tener? Aquí no va a tener No, ya lo sacaremos Yo he testado Bueno ¡Veca, estira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Veca! Para las reuniones de casas necesitábamos esto ¡Veca! ¡Ah, cuidado! Eso no soy hombre Es casi ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Bravo! Mira, ¿ves qué ancho se ve ahora? ¡Muy claro! Si quitas esta, más ancho se verá Y matalazos ¿Y matalazos? ¿Para qué quieren tantos matalazos? El señor la barba rebuscando ¡Que rebusca, que rebusca! No, estas paredes estas Estas de puta madre Eso no Eso la señora no No, pero vamos Cuando el arco esté aquí ¿Sabes? Sí Se verá mucho más espacioso Claro No se ve ¿Eh? No se ve ¿Cómo no se ve? Que no se ve lo del arco Sí que se ve Yo lo he visto hace un momento Pero, a ver ¿Tienes que mirar desde aquí? Claro, es esto Mira el arco Es esto el arco Y el arco sube Mira cuánto sube Mira Sí, ya, ya Es hasta aquí Mira Exacto Por aquí va Y baja Bueno No sé Esto sí que es la ocasión A la vez que vengamos Lo rompemos No, que tenemos que presentar La licencia de obras Sí, claro Muy bien Vamos abajo Esto es la planta 2 Y aquí están las escaleras Mira, aquí es una foto Yashika Made in Japan, ¿eh? ¿Made in Japan? Sí Qué chula Y las escaleras Ahí están las vigas Y la piedra Piedra original de la casa Qué guapi ¿Ves el termos eléctrico? ¿Lo ves? ¿Es un agua caliente? Sí, sí No, no le ves Pero si está encendido Mira Pero no estará aún caliente Yo creo Para que corra un poco Esto, ¿no? Uh, uh Vamos a ver el pueblo A ver Abre la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí chico aquí abajo Y otra llave Pero creo que más Yo como en chino No está esa llave de abajo Aquí Por tanto, tengo que ir a buscarla Así que está Ah, pues a mí sí me gusta la puerta Sí Sí, pero hay que Porque mira Ay, no puedo Porque esto se estira Se abre ¿Es lo que teníamos que haber traído? Sí Tres en uno Tres en uno Vale, encima es Que esto va a lo bestia Sí, tres en uno Y salimos a la plaza del pueblo Porque está Salimos a la plaza del pueblo Con la iglesia Es que tienes que empezar con un coche